Exista, perdón, de inmediato una mesa de negociación entre la naviera que manejan el transporte multimodal en Nicaragua, el gobierno de la república, los transportistas y lleguemos a un acuerdo. O se decrete una tarifa oficial del gobierno de la república y un mecanismo con relación a controlar a estas transnacionales para que no exploten al transportista nicaragüense. Porque en esos, digamos, demoles que hay ahí, hay un monopolio alrededor de las transnacionales. Es como en Estados Unidos, pues, poder competir, pero cuando hoy llega a ser monopolio, la ley se regula. O sea, la ley antimonopólica de las empresas, del funcionamiento de las empresas, se regula. Entonces, a mí me parece que hay diversas salidas al problema del transporte de carga, al problema del transporte pasajero, al transporte de los taxis. Creo que más o menos ayer se sentaron, pues, verdad, las bases del asunto. Yo tengo mucha experiencia negociadora en este aspecto. Entiendo algunos mensajes, entiendo algunas cosas, miro las posibilidades, pues, de adentrarle a una solución, qué sé yo, vía combo, pues, con combustible, con otras medidas como esta para el transporte de carga, que el transporte de carga internacional nuestro quedaría, pues, completamente bien. Pues, verdad, lo que necesitamos también, y bien decía el ministro de Transporte, y esta es una crítica, digamos, que todos los nicaragüenses no las debemos de hacer. Somos candil de la calle, o por ella de la casa. ¿Por qué? Y bien lo decía el ministro. Ya tenemos, pues, un año y tres meses con este gobierno, y todavía, digamos, aunque existe la intención, no se ha trabajado en eso. Todo el transporte internacional de pasajeros es de los ticos, es de los panameños, es de los guatemaltecos, es de los salvadoreños, es de los hondureños. O sea, nosotros no tenemos un solo bus internacional que llegue a Costa Rica. Un solo bus internacional que llegue a Guatemala. O sea, que habría que parar a los operadores de esto, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, sentarnos con los gobiernos y decirles a los ticos, Si vos tenés veinte buses, San José-Managua, entonces dame veinte buses, Managua-San José. Si vos, Panamá, tenés diez buses, Panamá-Nicaragua, dame diez buses, Nicaragua-Panamá, porque si no, no te doy entrada, pues, a tus buses, porque esté una acción de reciprocidad dentro de los países centroamericanos. Si Guatemala tiene lo mismo, pues, vea, treinta buses para Managua, Entonces, hombre, Guatemala, vos me vas a dar treinta buses de Managua a Guatemala. Que eso es lo que tenemos que hacer con el transporte de carga nacional e internacional. Proteger el transporte de carga nacional, valorar estas nuevas acciones que tienen que ver con las empresas que manejan el transporte multimodal, y resolver también gran parte del problema que está en esa área de la carga nuestra. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, Andrés Lara. ¿Qué va a pasar con los detenidos que están detenidos? ¿Qué va a pasar con las acusaciones que hace el sector transporte? ¿Qué va a pasar con los daños que tuvieron las cooperativas en la ciudad de León? Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro invitado, Andrés Lara. Cuando este evento estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, Andrés Lara, presidente de la Asociación de Transporte. Andrés, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los transportistas que están presos, los transportistas que están siendo acusados, lo que pasó en León, las unidades que fueron, que sufrieron bastante daño, que los transportistas aseguran, y hay videos locales que ven que hubo, pongamos una mano fuerte de la policía, en el lado de León, ¿qué va a pasar eso? ¿Eso ya se empezó a tocar, o eso es carpintería que se va a dar por el final? No, no, no. ¿Todavía hay transportistas presos? Todavía hay transportistas presos. ¿Cuántos transportistas presos hay todavía? Creo que tenemos unos 10, 12 encarazos todavía, pues, la verdad, que es la información que tenía. ¿En León ya no hay? En León ya no existen presos, pues, ¿verdad? Ahí hubo una redada de 183 detenidos. Entiendo también, y le digo a todo León, que la defactura de la Policía Nacional destituyó, pues, al jefe de la policía, al comisionado Douglas de León, de allá de la defactura en el departamento. Pues, lo adquirió de una manera diplomática, digo que iba a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? Que van a aceptar que vaya a hacer su beca, pero, ¿verdad? Pero ya no está el mando. Pero ya no está el mando, pues, ¿verdad? Lo facturó, pues, como decimos, buen caragüense, y, pues, también ese es un buen indicador de parte de la policía de que los abusos, los excesos, pues, ¿verdad? Lo están manejando ya con mayor responsabilidad en cuanto a sancionar a las personas que se involucraron en este tipo de acciones. En el caso que... ¿Y en Carazo? En Carazo todavía tenemos unos presos, pues, ¿verdad? Tenemos presos en Guigalpa también. Creo que tengo información que en la zona de Chontales tenemos 15 o 20 presos, pues, ¿verdad? Todavía hemos caído, digamos, presos, más de 350 o 400 personas en los diversos momentos, pues, de la lucha de transporte. ¿Eso se tocó ayer o no se tocó ayer? Sí, se tocó ayer, se lo que quiero decir. Nosotros como primer punto de negociación, ¿verdad? Fueron los presos nuestros, los daños a las unidades de León, ¿verdad? Y garantizar que no haya represión para los transportistas que hemos participado en este paro nacional. Esto no se ha terminado todavía. Esto puede durar todavía una semana. O puede durar dos semanas, pues. O puede durar más tiempo. Depende, digamos... Yo lo que le estoy diciendo es que sí, creo que hay condiciones ya para ir resolviendo este problema. ¿Qué pasó con los presos? ¿En qué quedaron? Yo sé que el gobierno les pidió a ustedes que se mantelara el paro el día de hoy. Y ustedes dijeron que no. ¿Qué pasó con la sacada de los presos? La gente que está presa, ¿el gobierno accedió a soltarlo o no accedió a soltarlo? Bueno, quedó el ministro a revisarlo, pues también y quedó de que nos viéramos y que tal vez, digamos, en cuanto nomás se termine la cuestión, pues arreglamos todo eso, ¿verdad? Ahora, lo importante de esto es que nosotros queremos y deseamos establecer un finiquito a esta negociación, pues. Yo le hago un llamado al ministro Pablo Martínez Aimee de que hoy, ¿verdad? Lleguemos a un acuerdo, pues. Lleguemos a una salida. Después se pueden quedar trabajando mesas técnicas unos temas muy importantes. Te quiero decir algo que también le propusimos en la agenda a nosotros ayer, que es la creación de un Instituto Nacional de Transporte. O sea, que porque esta forma de administrar el transporte ya fue superada por la realidad. O sea, el ministerio maneja la administración del transporte, las alcaldías manejan 153 administraciones de transporte. Nos parece que fue una equivocación que le ha costado y le ha hecho mucho daño al país y que es necesario una reingeniería administrativa en la forma de atender al gremio de transporte. Entiendo, y así lo escuché ayer y lo declaró el ministro, que él está completamente de acuerdo en una búsqueda, pues, ¿verdad?, sobre cómo podemos hacer esta reingeniería y estar de acuerdo con el concepto general del Instituto Nacional de Transporte. Esa fue una jugada política, más que con la parte técnica cuando se tomó la decisión de separar el transporte municipal. Sí, porque como en ese tiempo estaba la lucha por la tarifa, entonces estaba el doctor Eliseo Núñez Morales, después Eliseo Junior, como le decimos, en la Secretaría General del MTI, y él que tiene alguna, ¿verdad?, cosa en la cabeza brillante, ¿verdad? Entonces decidió sacar el problema del transporte del MTI y trasladarse la alcaldía porque la alcaldía era sanerista. Entonces le crió, digamos, le quitó un problema político-económico al gobierno central y se lo trasladó al municipio de Managua. Yo creo que todas esas cosas que han sido producto de las coyunturas políticas, producto de problemas de responsabilidades, pues, en ese momento, que me las quiero quitar de encima y se las tiro a otros. Yo creo que eso no es política pública, no es política de Estado. Sucede, pues, porque es normal dentro del mundo político en el que estamos. Pero creo que toda esa parte hay que revisarla de nuevo para la creación de un Instituto Nacional de Deportes. Ahora, te oí a hablar al principio, te oí a decir, te oí a decir, hombre, la reunión de ayer fue más positiva de lo que yo creía. Yo había oído los comentarios iniciales que yo había oído de la reunión de ayer.